¡Suscríbete! 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 Si señor, ahí está el primer zonecito donde le sacan el rejoneo Ahí está el pequeño de la palomilla, llevándolo de buena manera Cortito, lucido, de una manera grande, soberbia y enorme Vaya, vaya muchachos, y aquí viene, no le quita el zonecito banda Descuérguele el siguiente para que venga Donde caen los lazos cabeceros, el fial, si así lo decide el ganadero Va completa la faena, va completa la jugada por ahí Si trae los cordados, algo Que se cambia el peso, puerta, se abre la caña, va completa la salida ¡Vaya, vaya muchachos! Vaya, 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 vayan, 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 vayan Un agricho chico de vida al salir de su tacán Que me dice a su compañera, ayva la ropa del mar Una brita chico de vida al salir de su tacón Que me dice a su monarela, ayva la ropa del mar Que dec nation cheese, a ti notaron la lupa Aquí nos apareció Se me hace que si piensas, se me hace que no viste, no, se me hace que tu marido no te quiere como yo El marido de San Juan de Dios, barrio de las potestinas, donde corregió la nova, alvadita las cantinas En la salida es el primo del albano, un brujo que se ha reducido, con esa casa va el muchacho ¡Fíjate por el lujo! Hoy a los brujos, sí señor, se llama... El marido de San Juan, se llama... ¡Vamos a los brujos! Los brujos y los partidos de Jalisco, cuidado para allá y ahí está el tremendísimo y ahí está y ahí está los cinco toros el día de hoy de una montera muy valiente al saltar el compromiso y ahí está y ahí está haciendo lo que se humille a este tremendo gozardero vamos a ver y ahí está 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 Miren de San Jacinto, compa Chano, Chano Rojas. Hasta donde quieran que ande, cariño. Los cielos, los cielos, hasta el calo. Los rojos, los rojos, los rojos, los rojos, los rojos, los rojos, ánimo. Ahí está, que pedazo de faena han hecho estos muchachos. ¡Jálese, cálese, muchachos! ¡Uy, se le fue, se le fue! ¡Como el agua entre las manos se les ha puesto, muchachos! ¡Ese bonito piel que caía! ¡A que se le fue, se le fue, se le fue! ¡Ayúdenle al muchacho! ¡El muchacho está perdido! ¡Ayúdenle al muchacho! ¡El muchacho está perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!